Todo comenzó un 23 de octubre de 1918. Después de algunos años en el amateurismo y con una refundación incluida, Liga consiguió su primer título nacional en 1969. Tras descender a segunda categoría en 1973, los albos ascendieron dos veces en 1974 para festejar el primer bicampeonato de su historia, 74-1975. Carga Roberto Azulma para JJ, se fue JJ, tiró, tiró. De JJ la acarició para ponerle una esquina. Ahí la pelota Vladimir Paez, ahí está Vladimir, es un centro pasado, viene tras la pelota Eduardo Zambrano, ahí está, tira el centro, va, corre, mata al güeyo, ¡Jol! ¡De Jalzo Ortega! ¡Al final la metió Jalzo Ortega! Y no la pudo sacar Olga Arquillo. Después de 15 años sin títulos, los albos festejaron de la mano de Carlos Ernesto Berrueta y Polo Carrera en 1990. Carlos Vladimir Paez, bien para Berrueta, solito, Berrueta, tiró. Impecable, salió desde su media cancha, Berrueta recibió el pase y se la puso sobre la cancha. El sueño de un estadio propio fue tomando forma a inicios de 1995 con la iniciativa de Rodrigo Paz. Y tras dos años de construcción, los azucenas pudieron disfrutar de su nuevo escenario en marzo de 1997. Se cobra ya la pelota en tonalidad, remata, bóntalo, ¡ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya con el nuevo estadio, los títulos llegaron rápido. En el 98, con un 7-0 inolvidable en la final ante Melek. Un balón es de Ulises, se viene con toda la liga, pelota de Alex Escobar, solito, Ulises, ¡Gol! 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 Y en el 99, con una gran victoria frente al Nacional en el Atahualpa. El 2000 fue un año complejo que terminó con un descenso doloroso. La estancia en la B duró una temporada y los albos volvieron como los campeones. En el 2003, Liga festejó su séptima estrella de la mano de Jorge Fosati. En la primera parte del año 2005, Liga hizo una campaña sensacional y venció a Barcelona en la final del torneo con la conducción de Juan Carlos Oblitas. El campeonato del 2007 es quizá uno de los más recordados por la hinchada, ya que el técnico campeón Edgardo Bausa estuvo cerca de dejar el equipo a mitad de temporada por los malos resultados. El 2008 quedará marcado en la historia del fútbol ecuatoriano. Liga consiguió la primera Copa Libertadores para el país y jugó la final del Mundial de Clubes frente al Manchester United. 45.000 personas empujando con Claudio Bieler, el argentino, el taca le dicen, Claudio con derecha, gol, 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 gol. El manso con zurdo, gol, 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 gol. En el 2009, Liga enfrentó al Inter de Porto Alegre por la Recopa. Los albos superaron claramente al equipo brasileño y se llevaron el título. El pato la levanta para Enrique, Enrique Vera, y el área del Inter, Enrique por fuera, y aquí viene el centro, prefiere enganchar, Enrique Vera, Enrique, el centro, ahí está, Claudio Golazo, ¡Gol! Atención, Edison, le pegó en la barrera, le queda el mismo, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Feliz! A finales del 2009, Liga le ganó la final de la Sudamericana al Fluminense, y en septiembre del 2010, se impuso 2 a 1 a Estudiantes de La Plata para llevarse su segunda recopa. Aquí está Cristian, fuera del área, perdía la pelota, la recupera, se fue nomás, ahí está el Nava, ¡Gol! 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 ¡Feliz! Tras dos temporadas sin poder ganar el título nacional, los albos vencieron a Melegu en la final del torneo para conseguir su décima estrella. Aplotando de hacer la diagonal, Miller eludió un hombre, le pegó, ¡Gol! 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 Histórico, glorioso, único y inolvidable. Gran paso del Tano Bertocchi, ahora sí, el público invadió la cancha, hizo el gol y el árbitro dio por terminado el partido. Se acerca el área, se metió, se fue, tiró el centro, ¡Gol de JJ! Vibra la ciudad, vibra la capital, tenemos Copa Libertadores nuevamente, y a lo mejor tenemos un campeón de la capital nuevamente, Liga Deportiva Universitaria. Terminó, Liga Campeón, Liga Deportiva Universitaria, en una nueva página inolvidable, en su brillante historial, la Junta Estrella. En este momento es que comienza el festejo, Liga, el campeón ecuatoriano de fútbol, por segunda vez en su historia, y campeón de nuestro valenciano. Aparece Ney Serriás, un histórico de la casa, para meter, ¿por qué no decirlo?, el cabezazo del campeonato para Liga, la séptima corona, ahora sí, tenía que ser con drama. Y ya está la octava corona de Liga, el primer torneo corto y es Liga, es el campeón con este golazo de Ney Serriásco, para ponerle un corolario a este torneo que ha sido brillante del equipo blanco. Liga empieza a probar con la corona de campeón, y a novena estrella, Liga se está coronando campeón del 2017. Liga, el campeón de América, sí, Liga Deportiva Universitaria, gana 2 a 0 en el Nacional de Tokio, en las semifinales. Tres a 0, más la de allá, cuatro, qué campeón de la Recopa, sí, otra vez, digámoslo, el rey de Copa se graduó esta noche, Liga está consiguiendo el segundo trofeo internacional para el Ecuador. La tiene Ulises, le va a pegar de derecha, ¡golante! ¡No! ¡Eso terminó el partido! ¡Se terminó el partido acá! ¡Los ecuatorianos aguantaron al final! ¡Atención que Liga Deportiva Universitaria se acaba de coronar campeón! ¡Otra vez acá! ¡En el estadio este creyente! ¡Es historia! ¡Y ahora terminó! ¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido, señores y señores! ¡Terminó el encuentro Liga campeón de la Recopa Sudamericana! ¡Liga campeón! ¡Liga campeón de la Recopa Sudamericana! ¡Aquí está recibiendo José Valencia! ¡La tiene el zurdo! ¡Se va hacia atrás! ¡Giró y se fue! ¡Mínero del área! ¡Felicido! ¡Gol! 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 ¡ gloriosa, histórica, única para el fútbol ecuatoriano, para el fútbol de Quito, sí, para el fútbol de la U, ahí están los misazos de liga, son campeones en el Maracaná, más grande que eso, parece imposible.